Bueno, cosas que ocurren, que ocurren en México y que ocurren en la Ciudad de México. Por tercera ocasión, por tercera ocasión, fue cancelado el restreno de la obra del musical Amor Eterno en el Teatro San Rafael. Cuatro horas antes de la función, la producción de Amor Eterno informó en un comunicado que por motivos ajenos a la producción, se cancelaban todas las funciones que estaban programadas el fin de semana. Actores, músicos y bailarines llegaron a la función, ya que nadie les había avisado que se cancelaba. La producción dijo que la decisión de cancelar las funciones fue de la dueña del Teatro San Rafael, Fela Fábregas. Entonces ya la documentación ya está presentada. Solo le pedimos a la autoridad que sean imparciales, que no exista ningún tipo de negociación, que vamos a estar muy cuidadosos de que la gente, las autoridades que les toque esta situación, se comporten a la altura que debe de ser. Y todo supuestamente por la propiedad de las canciones de Juan Gabriel. Hoy también el Teatro Blanquita fue considerado patrimonio de la Ciudad de México, patrimonio cultural, patrimonio artístico. Vamos a ver qué hace el gobierno de la ciudad con el Blanquita. Y también el Teatro Blanquita.